El presidente municipal de Tuxpan, Michoacán, Jesús Antonio Mora González, presentó el Plan de Prevención de Contingencias con el objetivo de mitigar el riesgo de inundaciones y encharcamientos en zonas susceptibles y así salvaguardar a la población y su patrimonio familiar en caso de cualquier eventualidad en la próxima temporada de lluvias. Fue a través del Sistema de Agua y Alcantarillado de Tuxpan, la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas y Servicios Municipales, en conjunto con autoridades de salud, quienes tuvieron el encargo de llevar a cabo la elaboración de dicho proyecto. Es de destacar que dichas labores comenzaron desde el mes de mayo y se reforzarán a partir de este día con acciones de limpieza de cauces y márgenes de ríos, arroyos y canales, así como drenes y desasolves de coladeras y alcantarillas que se ubican en los puntos críticos del municipio. En su mensaje, el presidente municipal indicó que para las familias de Tuxpan, las lluvias se han convertido en un tema que genera angustia, sobre todo tras las experiencias vividas en los años 2010, 2012 y 2013. A raíz de esto es que su gobierno se enfocó a la realización de un plan de prevención de contingencias. En tanto, áreas operativas del municipio de Tuxpan se encargarán de acciones en el campo de trabajo como retiro de ramas, maleza o árboles que puedan ocasionar alguna contingencia. Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil resguardarán y brindarán atención de primeros auxilios. Asimismo, recomendó a la población no tirar basura en las calles con el fin de evitar taponamientos en el red de drenaje, tener a la mano y dentro de un plástico sus documentos importantes, mantenerse atento a las indicaciones y tomar precauciones para una posible evacuación.